Hola Zagalikos y Zagalikas y bienvenidos a un nuevo gameplay de Poitrain. Tenemos aquí la misión esta. Por cierto, no tengo vida. No tengo vida. A ver, voy a tener que coger esto y hacer un poquito de agua hervida. Máximo incómodo. Me he quedado sin combustible, eh. A ver, vamos a ver. Mirad que rápido esto. A ver. Vamos aquí. Usar. Usar. Aquí tengo muchas cosas que voy a ir dejando por aquí. Mierda, he dado hipo. A ver. Pero pijo. También. Ah, bueno, tengo aquí. Pero, ¿por qué? Hay combustible y... Madera. Madera, no. Pedazo de carbón. Pedazo de carbón. Y agua hervida. Un máximo. Ahí estamos. Eh, bien. A ver, ¿qué más cosas puedo dejar? Es pedazo de basura, pues mira. Voy a guardar el pedazo de basura que me hace hasta ahí. Usamos. 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 Vale. Pues ya está. Ya me he curado de todo. Esto. Semilla. Oye, por cierto. Pues mira, me llevo esto. Y meto aquí la semilla, ¿vale? Y aquí pues meto esto. Esto. Un cepillo, tío. Un cepillo, mira. Un cepillo aquí. ¿Vale? Bien. Y aquí, ¿qué? Esto. 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 Y esto. Vale, ya estamos limpios. Ya estamos limpios. Ahí. Esto. Interactuamos. Y nos vamos. Veamos. A ver. Recompensa. De la ola. Pues vamos, ya. Avanza, ¿hacia dónde es? Pacho, qué guapo, ¿no? Qué guapo, parece. Vamos a ver, quiero correr. Quiero morir, voy a morir ya. No puedo correr, no puedo correr, no puedo correr. Corre. Salta. Corre. Quita, 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 quita. Corre. 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 Me van a matar, tío. No puedo con esto, eh. Corre. Corre. Qué difícil. Lo he conseguido, yo pensaba que moría, tío, va a ser super chungo, me ha hecho de pruebas, vale, no sé lo que es esto, pero, 100% saludos enemigos, dañad enemigos, recompensas actuales 3, quiero tomar muchas recompensas y me voy, por la completada recoge tu recompensa, gracias, vaya una mierda de recompensa, todo y ya, me quiero ir de aquí, por favor, me voy a ir a tocar un muñeco de estos, y de vuelta para casa, bueno, la verdad es que la arena no me terminan de convencer, no me terminan de convencer, pero bueno, aquí estamos, en el tren, hemos vuelto, adiós, creo que no me hayan hecho nada en el tren, que estás enseguida venida en el tren, no, no, vámonos, recoge, no sé el tiempo que está afuera, qué malo eres, holandés, disparando, tío, eres muy malo, voy a meterle el tubo, pero paso, a ver, creo que lo que voy a hacer yo, voy a meterse de esta, pues está doña, aguantáis a esta, voy a coger cosas, eh, aquí, 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 el sonido está empezando a fallar un poco ay, mira que lo he visto, lo he visto como venía va que mal va el juego el sonido va fatal por qué por qué hemos parado como ven, que poco me gustan los bichos uff, qué susto por aquí no veo yo que hayan sido no veo yo aquí nada por qué se ha parado no, mira sí, dispara no, no puedo vamos rápido estoy con un poco de suerte me da tiempo vamos vamos bueno algo más uah, hay muchas cosas a ver la verdad es que vamos súper lentos vamos vamos nada bien está atacando a objetos uff 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 veamos veamos cuanto llevas tú ahí bien si veamos este va fatal va fatal vamos va fatal va fatal el juego no sé si voy a poder avanzar mucho bien bien bueno por otro campo de minas vamos va y y va 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 Vale, vamos a dejar esto. A ver si puedo coger el otro. Vamos allá. Ahí está. Vamos. Ahora cualquier acelera de aquí con las minas. Vale, ya ni más. Eso parece que ni más. No sé dónde está el bicho. Pero parece que está atacando por algún sitio. Vamos a dejar esto también. 5 de 10, vale. Vamos. Voy a dejar esto. Esto me interesa. ¿Peligro delante o no? Se recupera de vida el tío, eh. Puff, 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 puff. Sí, qué peligro delante, sí. Bueno, no veo a nadie. Pero... No veo a nadie. Pero... Pero sé que... Que va a haber gente ahí. Va a haber gente y me va a atacar. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Si puedo... Si puedo hacerlo. Esto no. No, 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 no. A ver este de aquí. Para este está. Y... Ahí está. Vamos. Quiero coger esto. Muy bien. Y vamos a dejar otra vez eso. Pfff. Debería hacerme... Una armadura, eh. Debería hacerme una armadura. Venga, vamos a hacérnosla. Ningún otro a cero. Dame dos. Y... Venga, vamos. Ve cogiendo cosas, tío. Y a estos no le disparan. Y yo creo que le disparen. No, no, no. Quiero que cojas eso. Y ahora nos vamos aquí. Y quiero que me hagas... Placa de armadura. Dos. Dos me parece bien. Y aquí creo que me hagas algo de agua. Vale. Aquí también hay agua. Vamos a curarnos. Ahí. Bien. Bien. Vale. Tú. Así. Y... Usar. Vale. Pues ya tengo ese hecho. Muy bien. Avancemos un poco. Si hay gente ahí, eh. Disparan a mis amigos. ¿Dónde está? Ah, tío. Qué mal. Ah, tío. Mira, sube. Sí. Así, no lo hago. Es que se unen es mejor que se ha dicho. No sin poder. Aila. No. No. ¿Me hace un poco más? Bueno, vamos a hacer un poco más a ver qué pasa Ya estamos absolutamente rica Es que me falta munición No, eso es mate Vamos Vamos De momento cuento dos Tres Pero no sé si me voy a cargar Cuatro No, no sé si me voy a ver Ah, para lo bueno estoy dando pero no le hago nada ¿qué hago? ¿me acerco más? me van a hacer polvo el tren ¿vosotros queréis disparar? y lo voy a ir dejando vamos a acercarnos tío vamos a acercarnos vaya por dios es que no puedo disparar tío ¿cómo puedo hacer yo munición para el refe? lo siguiente es colocar esto ¿vale? y ahora banco de trabajos munición cargador de torretas cargador de torretas batería de vapor no y esto armería tipo bala eso es lo que yo quiero tipo bala perfecto, nada marcho ¿no puedo? ¿y ahora qué pasa? que tengo aquí un arma pues ya está pues esto toca pegar tiros es que va muy lindo voy a meter el turba esto y hasta y hasta el final bien, llevamos ya mucho tiempo aquí también se ve ahí ya nuestro destino pero vamos, hay que mejorar las almas un montón y tengo que pillarme algo más fuerte no puedo estar luchando así que parece que no llevo nada pero bueno eso lo veremos en el próximo gameplay de momento vamos a ver dónde nos lleva el viaje y nada a ver qué estación y qué sorpresa que no te para últimamente se está repitiendo mucho el juego y eso la verdad es que no mola mucho pero bueno pues eso nos vemos la semana que viene en un nuevo gameplay de Void Train y a ver si podemos avanzar un poquito más en el juego nada gente un abrazo muy grande a todos dejadme un buen like, comentarios suscribiros al canal compartir y nos vemos aquí en el canal donde se arranca en un próximo vídeo bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!